...de la mañana. Estuvimos estos 15 minutos charlando con Jorge Rousseler en el pase y hablando de los dos temas del día. La exposición ayer del Ministro Luis Caputo en el Congreso ante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda con la pelea final realmente insólita entre el Ministro que pateó el tablero, la Diputada Cherruti que verdaderamente parece que entiende poco de la vida, porque ante un papelito que no decía nada más mis hijas tienen 11 y 14 años, no seas mala, y un emoji reaccionó diciéndole machista, misógino al Ministro y le dio la oportunidad de patear y de irse porque decía que estaba cansado. Bueno, realmente fue una cosa vergonzosa. Es decir, Cherruti con lo que hizo jugó a favor, obviamente, del Ministro que por ahí no tenía ganas o no quería o no podía seguir prestando declaración. No obstante, las redes sociales explotaron con eso, fue Tren Topic, lo del papelito, etcétera, etcétera. La verdad, una pavada atómica. El fondo de la cuestión era saber por qué la Argentina se está endeudando. Y entonces salieron con la offshore. Ustedes saben que yo tengo una posición que no está en contra del dinero en el exterior siempre y cuando uno lo tenga declarado y pague sus impuestos en la Argentina. Digo, pero la oposición buscándole cuestiones éticas al Ministro que probablemente se podrían atender como discusión y por otro lado también buscando cuestiones penales. Bueno, la verdad que él dejó sin responder un montón de preguntas. Los opositores hubieran quedado expuestos porque realmente poco tenían para decir. no se le pudo preguntar bien sobre el caso Noctua, que es donde él dijo que era tenedor fiduciario y que no estaba obligado a presentar allí ningún tipo de declaración jurada. Hubo mucho desconocimiento de parte de quienes preguntaban. Salieron a hablar del famoso dólar futuro, si se había beneficiado o no. Le tiraron en bandeja un montón de respuestas al Ministro. La verdad, la oposición hizo un papel terrible solamente por el hecho de querer demolerlo por una situación que no tiene nada que ver con el principal problema que hay que plantearle al Ministro de Finanzas. Que es, ¿por qué nos endeudamos tanto? Él podría perfectamente haber dicho, miren, si no nos endeudamos, vamos a tener que emitir. Y si emitimos, hacemos lo mismo que ustedes. Llegamos a inflaciones que Dios sabe a dónde podrán terminar. Digo, había argumentos para discutir entre toda esa comisión bicameral y por culpa de ese papelito y por culpa de los exabruptos de la diputada, terminó todo como terminó. Ese fue el tema uno que hablamos con Jorge recién en el pase. Y el tema dos es el tema de Brasil. Porque anoche, bien tarde, y así dan cuenta casi todos los diarios, por seis a cinco la Corte le vota en contra al expresidente Lula da Silva y dice que tiene que ir a prisión, que no puede gozar del habeas corpus. Hay unos días todavía para formalizar todo esto, pero de hecho, martes, miércoles de la semana que viene, y procuraremos hablar con alguien en Brasil que nos lo explique mejor, Lula podría estar preso. Ahora, está preso en medio de una campaña electoral que lo tiene como el candidato al que las encuestas le están dando mayor preferencia de voto. Bueno, quedó a un paso de ir a la cárcel, dice el diario Clarín. La Corte de Brasil se inclinaba a enviar a Lula a la cárcel, indica la tapa de ámbito financiero. El voto de la Corte Suprema acerca a Lula a la cárcel, dice la Nación. Como verán, la palabra cárcel es la que predomina prácticamente en todos los diarios. Bueno, ¿y qué pasa en Brasil entonces? Hay evidentemente mucha tensión, gente en la calle ayer pidiendo que Lula vaya preso, en muchas ciudades, en San Pablo sobre todo, y por supuesto un montón de gente más silenciosa estando en la vereda de enfrente, y todos los gobiernos y todas las corrientes populistas de América Latina diciendo que esto es una persecución política. Una buena manera, en todo caso, de cubrir esta historia que es porque a Lula le regalaron un departamento en Guarullá. Y esto se sospecha que fue pagándole algún favor, como derivado de la cuestión de Odebrecht. Por ejemplo, Página 12 califica esto de golpe judicial en Brasil. Bueno, así lo mismo las redes sociales, etcétera, etcétera, que también tienen su grieta al respecto. Así que este es un tema para seguir. Y yo le decía recién a Jorge, y esto ahora le vamos a prestar un poquito de atención, leyendo la tapa de la edición América del diario El País, que los militares se están metiendo la cola. Y esto, 40 años después de aquella avanzada militar en casi toda América, en Brasil, en Uruguay, en Argentina, en Chile, etcétera, etcétera, parece recrudecer y da un cierto escozor. Digo, como Gabriela Cerruti ayer jugó a favor del ministro, los militares ahora están jugando a favor de Lula. Porque ¿quién podría creer que en vez de tener un presidente civil, aunque sea alguien que tiene estos problemas con la justicia, ¿quién no podría preferir eso a tener nuevamente las botas militares arriba de la cabeza? Así que me da la impresión como que estamos en un momento crucial en América Latina, porque vienen elecciones, etcétera, etcétera, y esta cuestión de Brasil, por supuesto, nos preocupa mucho. Así que dos temas como para comenzar la jornada son los principales del día de hoy. Lo que sucedió con el ministro ayer, más allá de la anécdota del papelito, y la cuestión brasileña.